Me para tres kilos de perra, que es lo que usted me diga Mientras yo no le pita para llenar mi barrica No le pido ni un consejo ni pa' mejorar mi vida Lo que tu consejo es pa' que revergas me criticas Tiro tantas líneas como sea necesario No necesito de un barco para ser un mercenario Pero para ser rapero necesito un escenario Los huevos en la mano acompañado de un rosario ¿Qué onda pinches Jotos? Ya sé que sueno bien Este estilo si es nuevo güey yo lo inventé recién Para que te quede claro que aún me la fleto al cien Yo soy FTR y te reteno como usted Hey wey, ya sabe como lo hago porque lo hago bien Y me sigue valiendo a pesar de que De que soy un pinche rapero mierda Si ya saben que a mi me vale ver No, no van a poder pararse donde yo Pueden copiarme todo menos esta voz Quieren jugar con esto bueno inténtalo Mi DJ dice que no, que no, que no No, no van a poder pararse donde yo Pueden copiarme todo menos esta voz Quieren jugar con esto bueno inténtalo Mi DJ dice que no, que no, que no Un rapero underground que deje cara en la alma entera Yo soy un pinche perro de tu jefa hijo de perra No hay nadie que me pare, ya saben que valen verga AKR me represento entre la maleza Wey, yo soy perro de guerra y misionero de mi club También soy un pinche zombie a cualquiera le digo Tengo pocos amigos wey y yo no quiero más Pero si quiero y ambiciono hacer otro tema más Porque yo si soy sincero, escribo lo que siento Y si te digo de mamo no es pa' andarme con cuentos Sabes que se me antoja, pinche moco puberto Ponerte unos vergasos por necio y por pendejo Shut up motherfucker, my hip hop, my hip club Lo pongo en el Youtube nada más para que tu check it up Ira, no más pega los ojos como fruta Al ver todos mis lobos wey en tu mente me insulta No, no van a poder pararse donde yo Pueden copiarme todo menos esta voz Quieren jugar con esto, bueno inténtalo Mi DJ dice que no, que no, que no, no No van a poder pararse donde yo Pueden copiarme todo menos esta voz Quieren jugar con esto, bueno inténtalo Mi DJ dice que no, que no, que no Mi DJ dice que no, que no, que no Mi DJ dice que no, que no, que no, que no, que no